Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos de vuelta en Minecraft y volvemos a Agrarian Skies. ¿Qué tal? ¿Cómo lo lleváis? Vamos a continuar nuestra aventura y mirad, mirad qué pedazo de cacho de trozo de árbol he estado haciendo fuera de cámara. Bueno, que realmente lo único que he puesto ha sido... Bueno, primero os voy a contar el principio de la película. Bueno, no, primero vamos a dormir. La película es la siguiente. Fuera de cámara he hecho casas para abejas, ¿vale? Y en una de ellas he puesto las abejas del bosque, en otra las abejas de las planicias y en otra las abejas tropicales. Que son abejas de... Tengo que hacer eso porque hoy vamos a hacer una cosa con la magia de sangre. Pues eso, ¿qué he hecho las casas de las abejas? Mirad, a diferencia del apiario, en las casas de las abejas no se realizan mezclas. O sea, lo que tú pongas es lo que vas a conseguir, ¿de acuerdo? Lo único que sí, puedes conseguir panales. Eso sí lo puedes conseguir. Pero aparte de eso, nada más, ¿vale? Aquí son todas iguales. ¿Cuál es el problema? Que aquella de allí la hice tropical. Y resulta que las tropical necesitan vines, ¿vale? Cuidado porque suelen picar y suelen envenenar. Así que... Vamos a alejarnos. Pero bueno, necesitaban vines. Entonces dije, pues vamos a ver si tengo un bioma de pantano por mi casa. Y sí, aquel trocito de allí es pantano. Así que planté cuatro esquejes de árbol de la selva. Y mirad, flócala. Mirad qué pedazo de árbol me ha salido, tío. Es brutal, ¿eh? Yo me he quedado bastante flipando cuando he visto el pedazo de árbol. En fin, ¿qué vamos a hacer hoy? Vamos a dejar las abejas de lado. Y vamos a... Vamos a hacer magia. Magia potaja. Cuatro mil, tío. Quiero llenarlo hasta arriba del todo porque quiero conseguir... Con cuidadín que no matarme. Quiero hacer el... Esto, mirad. Hoy vamos a hacer el orbe... A ver, a ver, a ver... Este. El orbe de Magician. Para ello necesitamos varias cosas. Primero, aquí lo tenéis. Necesitamos un bloque de oro. Que no pasa nada. Y necesitamos que nuestro altar sea de tier 3. Ojito, porque eso va a ser complicadete, ¿vale? Lo primero, voy a necesitar un montón de runas de sangre. Porque para hacerlo tenemos que rodearlo por aquí. Con todo runas de sangre. No os preocupéis, no vais a tener que aguantar ese coñazo. Porque yo ya la he hecho, ¿vale? La receta os la pongo por si no la recordáis. Teníamos que conseguir piedra cocinada, nuestro orbe en débil y luego los Blank Exlatters. Y estos se hacían con un litro de sangre y piedra. O sea que se me ha ido un buen rato, ¿eh? A ver, el pico. Ahí está. Vamos a ver. Voy a coger la poción voladora. ¿De acuerdo? Porque no me fío. A ver. Ahí está. Voy a coger la poción voladora porque no me fío. Vamos a dejarla aquí. Básicamente tengo que romper aquí, aquí, ahí. Y aquí, aquí, aquí. Vamos a rodearlo, ¿vale? Y tenemos que hacer un círculo que sea rodeándolo y uno por debajo. Por eso es por lo que he cogido la poción voladora. Porque vamos a tener que volar un poco bajo el subsuelo de nuestra casita. Si no, lo que podéis hacer es quitarlo y ponerlo en harto. Pero bueno. Yo como me da bastante pereza, lo que voy a hacer es... Ahí está. Vamos a volar... No, vamos a... Ahí está. Vamos a colocar uno ahí. Otro aquí. Otro aquí. Y otro aquí. Vale, y ahora esto se coloca... Ahí. La esquina no hace falta. Ahí. Ahí. Este por aquí. Este por ahí. Y este... Ahí está. Por aquí. Listo. Creo que ya lo he hecho bien. Vámonos para arriba. ¡Ay, que no quepo! ¡Ay, que no quepo! Ahí está. Vale. Pues la primera parte, listo. Y además esto es más de la cuenta. ¿Cómo he hecho yo el...? ¿Cómo lo he contado yo, tío? Que he hecho 25 en vez de 20... ¿Lo que son? Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Sí, son 20. Y he hecho 25. ¿En qué momento he contado yo 25, tío? No tiene sentido. Porque podría haberme equivocado contando a la esquina. Pero eso sigue sin contar el 5. En fin. A ver. Ahora necesitamos cristal. Porque esto es una aventura, ¿eh? Esto no penséis que... Así como así. Esto es una aventura. Ahora va cristal. Ahí y ahí. Y ahora va cristal. Ahí y ahí. Y por último va cristal. Aquí, aquí. Y acá. Y ahora tengo que ir a por el glowstone. Que debería de tener. Que debería de tener. No, ahí no. Aquí. Debería tener glowstone. Y... Bueno, puedo ir volando, tío. Porque voy andando como un pringao. Vale. Vamos a poner esto aquí. Esto acá. Esto acá. Y esto. Ahí está. Y ahora esto ya debería ser. En efecto. Tier 3. 5.000 de sangre. Vamos a necesitar más, ¿eh? Vamos a necesitar mucho más. ¿Por qué vamos a necesitar mucho más? Porque mirad. Lo que queremos hacer es esta. Y necesita 25.000. Ojito. 25.000. Y vosotros diréis. ¿Cómo hace 25.000? Si aquí dice que la capacidad es de 13.000. Amigo. Porque vamos a hacer una cosa. Vamos a hacernos el cuchillo del sacrificio. Sacrificio. Aquí está. Que se hace con una espada de Inbar. Y un orbe del aprendiz. Que tenemos ambas cosas. Vamos a... Inbar. 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 Vale. Y vamos a hacernos... Unas espaditas. Y encuentro unos palitos. Vale. Esto iría... Así. Y ahora esto. Ya lo juntamos con el otro. Y nos vamos a hacer el orbe. Vamos a hacer un orbe. Vamos a hacer un cuchillo del sacrificio. Y vamos a hacernos la daga del sacrificio. Y vamos a matar polletes. Vamos a sacrificar polletes. Todo sea por... Por el bien, ¿vale? Entonces, vamos a ver si... ¿A qué vengo yo aquí? A por flecha. Venga a por flecha. Vamos a pillar nuestras flechitas. Y las vamos a colocar... Aquí en esto de aquí. En el alchemy. Este de aquí. Y ahora vamos a conseguir plumas. Oh yeah. Y las plumas las podemos meter aquí. De esta manera vamos a seguir... Haciendo donaciones de forma manual. Vale. Hemos dicho que para el orbe... Vamos a necesitar... 25.000 y un bloque de oro. Ojito. Un bloque de oro, ¿eh? No es tontería, ¿eh? No es tontería. Vale. Entonces. ¿Qué estoy haciendo? Buscar un bloque de oro. Vale. El bloque de oro está... Aquí. Vamos a hacerle un bloquecillo. Si quiere. Si no, nada. Ahí está. Pedazo de bloque. Lo vais a flipar, chaval. Lo vais a flipar. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Vamos a donar otro poquete. Vale. Con cuidado. ¿Cuánto llevamos ya? 8.900. Madre mía. Que es que es súper lento. Bueno. Pero ya tenemos esto. Vale. Dame las plumas. Vale. Ahora lo que voy a hacer es tapar esto para no liarla. Vamos a tapar para que los polletes no se me escapen. Lo que pasa. Estoy pensando que voy a... Claro, tengo que subir. Porque de aquí se me escapan los polletes. Hay que hacerlo otro más alto. Esto lo podemos quitar. Y este también. Para que no moleste. Y este de aquí lo que podemos hacer... Quitaré esto para que no moleste. Vale. Hemos dicho que hay... 8.900. De acuerdo. Vale. Vamos a hacer una escalera. Para poder subir ahí fácilmente y... Con mi escalera y mi daga del sacrificio yo creo que podemos hacerlo. Escalera necesito madera. 1, 3, 4. Ahí está. Perfecto. Esto lo enganchamos aquí. Esto lo vamos ahora acá. Y nos hacemos... Una escalera preciosa. El cristal lo podemos dejar de momento. Y esta piedra también de momento. Sí. Vale. La escalera la he dejado. ¿Qué he hecho con la escalera, tío? ¿Qué acabo de hacer con la escalera? La acabo de perder. La acabo de soltar, macho. Estoy... Estoy con la cabeza en otro sitio. Vale. Entonces. A ver. La película es la siguiente. Como para hacer este orbe. Necesitamos 25.000 de sangre. Vamos a llenar esto hasta el tope. Y mientras se vaya vaciando. Le vamos a dar a sangre con los polletes. No. Vale. Ahí está. Vamos a ir... Entonces. Aunque la capacidad sea menor. Deberíamos de... 10.000. Vale. Pues ya vamos bien. Vamos a subirlo hasta 13.000. Y... Vamos a darle con los polletes. De todas maneras vamos a hacer... Una prueba. Si yo ponga ahí un pollete. Y él me lo da. Yo lo suelto aquí. ¿Cuánto tiene? ¿Cuánto tiene? Tiene... 9.900, ¿no? Vale. Pues si yo lo sacrifico... Tenemos... Tenemos, tenemos... ¿En serio? ¡Ostras! ¡Da poquísimo! ¡Pero poquísimo, poquísimo! ¡No voy a poder con pollo! O sea, necesitaría 300.000 millones de pollos. Con eso no contaba... Con eso no contaba, tío. Con eso no contaba para nada. Entonces, esto no me sirve, tío No me sirve, no puedo hacerlo, tío, no Que va, tío, no puedo Está muy poco, ya da muy, muy poco ¿Qué puedo hacer, macho? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Tengo otro animal que pueda... ¿Qué otro animal puedo spawnear, tío? Creepers no se pueden, esqueletos no se pueden Arañas no se pueden, zombies no se pueden Slime, ghast, zombie pingman, enderman Arañas, silverfish, blaze Magma cube, murciélago, witch, cerdo Probamos con los cerdos, a ver si los cerdos dan mal Lo que pasa es que voy a necesitar Voy a necesitar cuarete Cuarete y carne de zombie Cuarete tengo Cuarete tengo No tengo cuarete, ¿verdad? Tengo uno, tío Tengo uno, pues con uno vamos a hacer... Bueno, podemos hacer una prueba primero A ver cuánto da Joder, ¿en serio? Tengo tan poca carne de zombie, macho Estoy un poco apuradete ahora mismo, eh Vale, vamos a... Esto se ha quedado ya sin chicha, ¿no? Vamos a probar Vamos a probar A ver, hemos dicho que va ahí, ahí Y ahí Hombre, a lo mejor sacrificando una vaca da mucho más, ¿no? 10.900 A ver A ver cuánto da una vaca No sé por qué Me da sensación Se me va a escapar, pero bueno Ah, no, que es un cerdo, tío Vale, ¿y cuánto ha dado? Había 10.000 antes y ahora hay 11.000 ¡Qué poco! Da muy poco Da muy poco el cerdo también, tío Da muy poco La oveja Hombre, la abeja es fácil de hacer Solo tengo que poner lana Consume 200 Y este sería Una vaca Que consume 200 Vamos a probar con la vaca A ver si... A ver si Una vaca es muy grande, tío Una vaca tiene que dar mucha sangre A ver Mmm... El libro de... Del looting, ¿no? Sí Looting lo que quiero Vamos a matar unas... Unas cuantas vacas A ver si me dan un poco de... De cuérete Bueno Vengo aquí a... Tendría que alimentaros primero, ¿no? Sí, párate Párate, párate, párate Un momentito Ahora vengo, ahora vengo Voy a alimentaros primero Y luego voy a sacrificaros Que he visto así No suena bien, no Pero... ¿Por qué no voy volando, tío? Se me olvida que puedo volar Durante los próximos 7 minutos A ver si me voy a flipar Y me voy a caer Vamos a alimentar a nuestra... De hecho, voy a coger todo esto, tío Vamos para allá Vamos a alimentar a nuestras vacas Se me olvida que puedo volar, tío A ver, vaquita Hora del amor Que surja el amor entre vosotras Reproduciros como si no hubiese un mañana De hecho, no va a haber un mañana Porque os voy a sacrificar Así que reproduciros Aprovechar vuestra última tarde ¿Ya? ¿Os habéis reproducido todas? Más o menos, ¿no? Pues bueno Es hora de que conozcáis a mi amigo El diccionario de la Real Academia Es un poco gordo, pero bueno ¡Ey! 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 ¡Toma! ¡Apréndete la H! Me lo cargo, tío Vale, de momento El resto os voy a dejar que se priviváis A ver, vamos a hacer la prueba Hemos dicho que tiene Once mil doscientos cincuenta Y si pongo una de cuero Ahí está Que gasta doscientos ¿Verdad? Correcto Correcto Puedo sacrificar Una vaca Y la vaca nos ha dado ¡Once mil trescientos veinticinco! Pues tenemos un problema El problema es que no sé Cómo voy a hacer esto No sé cómo voy a hacer esto No sé cómo voy a hacer esto Once mil doscientos Es que yo como pongo aquí la Se va a gastar Y no va a dar tiempo, tío Y no tengo otra cosa Que pueda sacrificar, ¿no? No tengo otra cosa Que pueda ¡Hombre! Un sacrificio humano Bueno, esto no está bien ¿De acuerdo? Pero claro Tengo esmeraldas de sobra Creo recordar que Efectivamente tenemos Seis aldeanos por aquí Tenemos ahí seis aldeanos Tenemos cincuenta y tres esmeraldas A ver Esto no va a estar bonito Desde luego Pero Y que está bonito En esta vida, ¿no? O sea, el sacrificio humano Tiene muy sus críticas Sí, las tiene Las tiene, la verdad De hecho, esto no se lo comentáis A vuestra cura Porque igual Igual tengo problemas Pero Me van a excomulgar ¿El sacrificio humano está mal? Sí, está mal ¿A veces es necesario? Depende Depende ¿Qué cantidad de sangre nos va a dar? Nos va a dar Quiero decir Si yo pongo aquí ¡No! Párate Si yo pongo aquí Un ser humano Buenas Buenas, buenas Sí, sí Ahora te comento De hecho, si coloco A todos estos seres humanos ¿Qué pasa? Vamos a probarlo Venga, vamos al tirón Venga Vamos a ir del tirón ¿Cuánto hay? Lo vamos a hacer Sin hacer pruebas siquiera ¿Cuánto tiene? Dos mil quinientos Doce mil quinientos, ¿no? Que yo también estoy dando mi sangre, ¿eh? No os penséis que aquí Sois los únicos que os vais a sacrificar Vale Pues ¿Cómo va la cosa? Vamos a colocar Nuestro superbloque de oro Lo siento, ¿eh? Aldeanas De verdad que esto Esto no es personal ¡Ay! Uno pequeñito Eso va a ser muy duro De que pase Bueno Vamos al lío ¿Cuánto le queda? Doce mil Once mil Once Diez Baja rápido, ¿eh? Nueve mil Nueve mil cuatrocientos ¿Cuánto hay? Uf, vamos a empezar a matar ¿Cuánto ha subido? Uf Ha subido Pero no mucho, ¿eh? Lo siento Tengo que Iro sacrificando Ocho mil Siete mil Siete mil Seis mil Dios mío No quiero sacrificar a muchos, ¿eh? Cuatro mil Hora de la muerte Lo siento Y tú también, cura Me acabo de cargar un cubo En cura En un sacrificio humano, tío Voy a ir al infierno por esto Seis mil Cinco mil Ay, Dios mío Que ni siquiera es suficiente, ¿eh? Tres mil Lo siento Eh, no corra Lo siento Es por un Es por ¡Muere! ¿Por qué aguantas tantísimo? Vale, pues... ¡Y no lo he conseguido! No me lo puedo creer, tío No ha sido suficiente No ha sido suficiente, tío Ay, Dios mío Dios mío Dios mío Tenía que haber Tenía que haber creado más, macho Cáigo en la leche Pero es que supuse que un sacrificio humano de tantísima gente Iba a ser suficiente En serio Nunca pensé que no iba a ser suficiente sacrificar a tantos seres humanos Ok, vale Pues vamos a hacer más sacrificios Ahora ya sí que lo vamos a conseguir, creo, ¿eh? Creo, espero Si no funciona ya lo dejamos para el próximo episodio Ahí está Voy a ponerlo que nos den unos poquillos más Prefiero asegurar Esto está en trece mil, ¿no? Perfecto Hay bastantes Yo creo que deberían de... Debería ser suficiente A ver, dos más Venga, vamos al lío, señores A ver, sabéis cómo funciona esto, ¿no? No es nada personal Pero yo me tengo que cargar a vosotros Entonces Vamos a poner esto aquí Esto aquí Venga Eh... Señores Ha sido un placer Pero lo siento, ¿eh? Vamos al lío Vale Doce Once Diez Nueve Vamos a empezar a... Adiós Eh... Diez Hasta luego Lo siento Vale, doce Tampoco me quiero pasar, ¿eh? Porque si no, los desperdicio Vamos a dejar que baje un poquillo más Hasta cinco mil, por lo menos ¿Qué pasa? Me mira con cara de... ¡No, por favor! ¡Tengo familia, hijos! ¡No! ¡No me he apuntado para esto! Ya, ya, lo sé, lo sé Pero si es que... Si es que la vida es dura, tío Y los otros... ¡No, por favor! ¿Por qué? ¿Qué hemos hecho para merecer esto? Ya, ya, si yo no sé Si yo estoy de acuerdo con vosotros Me mira con cara de... ¡No, por favor! ¡Ten piedad! ¿Por qué te hemos hecho? Si... Ya lo sé Si a mí me duele más que a vosotros Aunque no os lo creáis Pero... Esto está durando mucho Veremos a ver si... Lo siento, ¿eh? ¡Olé! Mirad la parte buena Vosotros habéis sobrevivido ¿Eh? Se quedan como diciendo ¡Monstruos! Bueno, señores Pues hemos conseguido una quest Después de... Cometer crímenes de lesa humanidad El tribunal de la Haya Nos condenará a cadena perpetua Básicamente Pero hemos conseguido El... El Magician Or Así que mola mucho Ritual Stone Pues vamos a pillar el Ritual Stone Creo Sí Así que nada, señores Vamos a dejarlo por aquí Y... No nos ha gustado Porque he sacrificado a seres humanos He sido... Soy un monstruo Pero la parte buena Es que hemos conseguido El Orbe del Aprendiz Me mira el chiquitín diciendo ¡Quiero ir! ¿Dónde está mi papá? En fin, señores Que espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Adiós!